Este fin de semana se llevará a cabo el aguatón por los municipios de Lebrija y Los Santos, que sufren por el cambio climático y las temporadas de sequía. Y no solamente aguatón, es llevarles agua, llevarles mercado a los campesinos de Los Santos y de Lebrija que tienen una situación crítica terrible, porque hace dos años no llueve, porque no tienen agua para los cultivos, no tienen cosechas, y además sus animales se están muriendo de hambre y también sus hijos tienen problemas de desnutrición. El aguatón es organizado por los diferentes clubes de motos del área metropolitana, que apelando a la solidaridad de todos, adelantan esta campaña de recolección de agua. Son aproximadamente 16 clubes de los 22 que vamos a participar en este aguatón. Entonces vamos no solamente a llevarles mercados, sino a llevarles agua, que es lo principal. El proceso iniciará mañana desde las 7 del día hasta las 7 de la noche en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.